bien mi gente estoy aquí grabando lo que antes de entrar a yo te sabes donde el canal 5 tele micro eso que ustedes ven allá al fondo a compartir con mis compañeros porque usted lo conozca de boquepiano es un show que se transmite por el canal 5 todos los sábados de 7 a 8 de la noche ustedes van a ser cómplices míos vamos a ir para el canal un celular abierto de lunes a domingo reparamos todo tipo de celulares en río piedra y santulce en puerto rico esto es la sala de telemicro ahora vamos para los estudios de telemicro a ver cómo está bueno señores el elenco completo no está pero hay muchísima gente del elenco miren a quien está aquí del elenco del bosque pierdo un show y mira mira que está ahí también mira que está ahí pepe el travieso para vacunación ay ayúdalo ustedes van a oír a todos te van hoy un poquito de ellos ahorita señores ahí se está grabando algo de boquepiano bueno señores aquí estoy en los en el estudio de telemicro haciendo un video blog de para el pachucho de boquepiano cállate entonces queremos saber qué hace este señor aquí en boquepiano es un show que es cual es que esto es que esto es increíble que usted no sepa lo que yo hago aquí no no yo sé lo que usted hace es para la gente no si me dejan los muchachos a veces yo escribo inventamos comedita y cosas y cortico eso es para donde es para que es para el pachucho el pachucho y que el pachucho no porque la gente no sabe realmente lo que el pachucho digan a la gente lo que el pachucho y hago hoy a mí que es usted aquí aquí porque yo soy antinéa suárez humorista de boca del piano son shows así es que trato de llevar un poco de alegría y sabor bueno señores aquí nos encontramos seguimos aquí coño por favor no me dañen esta vaina a ver si usted la conoce quién eres tú preséntate al público del pachucho y dime quién eres tú aquí en boquepiano que tú haces aquí bueno me llaman josema rodríguez gracias por lo de actor y soy el que hace el papel de la diva que chipero sí sí pero no yo sé que tú lo haces pero no actúe en el 7 ya tú no lo haces pero aquí aquí porque pero no que tú haces no pero yo también lo hago aquí en boquepiano un show la diva en el taxi no 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 si yo tú lo hacía aquí en el 5 yo me acuerdo en titir y mundate pero a donde hemos que pierden un show yo hago la diva en serio a verdad si está así el que está mal soy yo señores que chipero a paco varga para que españa ñato que tú haces en el pachucho en el pachucho que tú haces bueno aquí en el pachucho yo estoy contigo invitándole a las otras gentes que me sigan también a mí en el humor del vaivén una página que yo tengo también sí pero que yo te he visto a ti en ti tiene una tinoa tu trabaja aquí en boquepiano en boquepiano sí también en boquepiano porque yo soy parte de televisión parte del libreto estoy atrás de cámara que he hecho a grabar yo lo de todo yo bailo me de patín y me pegó el dedo atrás oiga me yo la conozco pero para que ustedes sepan quien es cuál es tu nombre yo me llamo maría tabares pertenezco al elemento de boca de piano escucho y que tú haces boca de piano es un show claro dime qué hacemos lo que trabajamos aquí comedia yo soy comediante y de la buena usted ha visto yo tengo que tomar mi patilla de la memoria que se es que no podemos tener estos señores miren esto que estamos hablando y fama venga acá pero hay o apoyo diga el personaje que usted le gusta mucho y el que con usted mata clavo dulce cuál es el otro pepe el travieso clavo dulce tú no lo ha pegado un clavo dulce no yo soy el que menea la teta así es que me dicen mi petición es la siguiente yo me voy a entregar pero tiene que cumplir la siguiente cierre que los rasgos que le aumenten el sueldo no se rima yo quiero que un rasgo gane 15 mil pesos yo salí por ahí y que a celebrar hoy voy a gozar me puse a bailar sin parar de andar y una chica atrás que buena está